Hola, muy buenos a todos, aquí Mr. Sam Entomólogo en un pequeño clip así random que he decidido hacer de Super Mario Galaxy, ¿vale? Vais a ver cómo me pasó la última fase del juego. Sí, no sé, porque me apetecía subirlo, no sé. Este juego me lo pasé ya hace bastante tiempo, ¿vale? Pero bueno, quería... me lo pasé hace poco en un emulador, ¿vale? Estaba jugando en el emulador de PC. Y nada, simplemente quería grabar esta parte, me la pasé fuera de cámara entero. Y bueno, digamos que la misión final, la fase final del juego me la quise pasar grabando, ¿vale? Entonces por eso os la vais a ver a continuación, en una especie como de speedrun, ¿vale? Tengo las 100 estrellas. Sé que hay 120, pero digamos que las 20 últimas no las puedo conseguir, ¿vale? Por razones de problemas del emulador, ¿de acuerdo? Es una lástima no poder pasarme el juego al 100%, pero bueno. Me conformo con tenerlo al 100% en la Wii. Así que nada, simplemente verme pasar en esta misión. Estamos ya en la fase final, ya la lucha de la pelación contra Bowser, ¿vale? Bueno, decirlo que si no voy a jugar este juego, la verdad es que es de los mejores plataformeros que hay así de la saga de Mario, ¿vale? Para mí es de los que más me gusta. De todos los que he jugado. Pero bueno, eh... Ah, por cierto, aquí... Bueno, voy a cortar el clip porque esta parte la tuve que revertir una vez. Luego metí música de fondo, ¿vale? En el clip porque a veces la música se buguea, entonces no se quema el loop, ¿de acuerdo? Cuando llega a un punto la música de fondo deja de repetirse. Entonces, bueno... Yo creo que se nota que estoy jugando con ratón en vez de con... Bueno, ya saltamos una fase de hielo. En vez de con el puntero del mando. La verdad es que me parece increíble que se pueda emular perfectamente una Wii en un PC, la verdad. Porque, joder... Bueno, había ciertas cosas, por ejemplo, la vibración del mando no se puede emular, pero bueno. Ahora estamos en la tercera, digamos, parte de la fase, la fase de... La parte del desierto, ¿vale? Es que esta misión tiene como varias fases, ¿vale? Tiene una de hielo, otra que estás en el espacio, otra que estás en el... Ah, como veis ahora, en el desierto, la fase de la lava que la hemos pasado antes. Ah, ahora viene la parte del espacio, está que os equivoco. Que básicamente estás en el aire y empiezan a aparecer plataformas. Que yo realmente esta misión me da esa memoria porque me la pasé en su momento cuando... Cuando me salió el juego, realmente. Ahora he puesto la velocidad... Ahora he puesto a velocidad rápida, ¿vale? Me encanta cuando... Cuando la parte está de gravedad. Y ahora llega la, digamos, la parte final. La recta final, o así decirlo. Hacia la batalla con Bowser, que es... Pasar todo esto, que mirad como me paso aquí a cámara rápido, o sea... Es que me los he enterado de memoria ya. Toda esta parte con dientes, pues bueno, la verdad que... Como te sabes, todas las tiquiñolas, pues no es especialmente complicado. Hoy, pues ya, que voy a irse pasando por la zona de lava y tal. Y ya nos dirigimos hacia... Hacia la parte... Hacia la batalla con Bowser, directamente. En esta parte. Nada, aquí... Salto cinemática. Es importante coger el champiñón ese que veis ahí rojo, ¿vale? Ese champiñón te da 3 puntos de vida extra. Así que yo siempre lo cojo, vaya, porque si no, la pelea va a estar muy jodido sin él. Entonces, nada, vamos a recogerlo. También hay una vida, me parece, por ahí, pero la vida ya sí que no la cojo. Aquí, el juego como que se me ralentiza un poco, no sé si me nota. Lleva como medio ralentizado, pero bueno. Ahora llegamos a la pelea final con Bowser, ¿veis? Esa es la vida, que nunca la cojo, la verdad, porque es un paquete. Así que ya realmente no nos hace falta. Vale, pues nada, comienza la primera fase de la pelea. Son tres fases, como todos los buenos bosses del Mario. Lo único que hay que hacer aquí es básicamente esquivar los ataques de Bowser, ¿vale? Que es saltando. Y luego hacerle... Stunearle cuando venga ahí con la bola, ¿vale? Entonces, stuneas, se va para el otro lado, entonces vienes por el otro lado, haces... Stuneas otra vez y ya está. Y tienes que darle dos golpes más. O sea, perdón, tienes que darle otro golpe, ¿vale? Ya le he dado el segundo golpe y ya pasas a la siguiente fase. Esta, digamos que es más jorobada porque tienes que usar los globos para... Para golpearle, para noquearle, que se diga. Ves, te diga de con esto. Entonces vamos a ver si lo conseguimos. Hay veces que es un poco complicado porque... Si no se te pone en el ángulo correcto, no le puedes ver. No le puedes dar. Ahí le da de milagro, pero muchas veces el calor no se deja. Entonces hay que ponerle en el ángulo perfecto, ¿veis? Ahí me hace daño, pero yo no sé si lo golpean. Ya está, la última fase. Vamos a la parte final. Al centro de la galaxia, se suponen que es esto. Y esta ya me parece un poco más fácil realmente porque... Lo único que voy a hacer es esperar a que salte, ¿vale? Sobre las cosas azules que tenéis ahí. Esperamos a que salte sobre ellas y ya está, simplemente se quema y... Uy, hostia, eso no sé cómo lo he saltado, la verdad. No sé cómo he saltado de eso, pero... Vale, ¿veis? Ahí que está saltando. ¿Ves? Es que cae solo, tío. Es que me parece impresionante. Cae él solo directamente, ¿sabes? Con la laga. Pues ya no estaba ni apuntada. Ah, mirad, ahí lo malo es que se te escape. Con la cola hay que apagarla, hay que darle rápido. Porque si no se te va. Ahí está. Aunque parece un juego bastante fácil, realmente... Ahí las últimas fases del juego ya... Ahí ya sí que son... Ya son pa' joder. O sea, yo me acuerdo que me quise pasar los juegos 100%. Por mis santos huevos. Y hay que decir que las últimas fases... Las fases especiales, las fases cometas, que tienes límite de tiempo... Y que tienes que conseguir todas las monedas púrpuras de un nivel... Son lo peor. O sea, si intentáis pasar el 100% vais a llorar mucho. O sea, si lo pasáis en la Wii. Porque es más difícil. Que, vamos, yo lo considero mucho más difícil que en el ordenador. Me acuerdo que el juego me lo pasé en un fin de semana. Que tuve libre. Y dije, hala, me lo pasé. Y nada, ya está. Hasta aquí el... Digamos, el gameplay. Ya no hemos pasado el juego. Ahora faltaría, digamos, la cinemática de cuando terminamos. Como digo, no me lo pude pasar al 100%. Porque al acabar, al salir los créditos, el juego, digamos, que crasheaba. Entonces no podía pasármelo realmente. Pero bueno. Por lo menos conseguí llegar hasta la fase final. Y conseguí la... Maxi estrella de estas. Ahí la tenemos. Y no sé, me apetecía pasarme el juego. Y bueno, pues aquí lo tenéis. Un clip así interesante. Así que nada, chicos. Os dejo con el final del juego, ¿vale? Para quien no lo haya visto. Y nos vemos en la próxima. Vale. Adiós. 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 ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Welcome! ¡Welcome New Galaxy!